Y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes y buenas noches. Independientemente en donde usted se encuentre en el planeta, sea bienvenido a Red Democrática, el programa que suma voces, expertos, analistas que pueden generar perspectivas de lo que está pasando y proyectar el camino más idóneo para poder construir la sociedad en la cual tanto queremos vivir y que queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. El día de hoy, como ya es costumbre, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en 89.1 FM y de manera simultánea en las redes sociales, arroba CRC 89.1 Radio, arroba Red Democrática y arroba Jonathan Prendas, estamos transmitiendo el programa de Red Democrática para poder generar opinión constructiva y sólida de lo que está pasando directa e indirectamente en Costa Rica. ¿Y por qué digo indirectamente? Porque a veces hay temas de nuestro vecindario latinoamericano que es importantísimo analizar y poder generar una nota mucho más fuerte y sólida en el consciente de las personas, en el consciente de todos, para poder saber hacia dónde estamos caminando como región. Y el día de hoy es un caso muy típico de este tipo de programas porque tenemos desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, un invitado de lujo para Red Democrática. Le damos la muy cordial bienvenida a Juan de Dios Sinconegui. Y ustedes me dirán cómo podemos comprender qué es la importancia de Juan de Dios. Pues Juan de Dios es el director adjunto del Centro Internacional de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentaria de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral de Argentina. Una de las más importantes que sigue dando de qué hablar por toda la cantidad de informaciones y formación que da para los ciudadanos, no solo argentinos, sino también de todo el continente. Bienvenido, Juan de Dios, a este tu programa Red Democrática. Muchísimas gracias, Jonathan. Un placer por la invitación. Y muy buenos, muy, mis saludos a tu audiencia también, que es tan importante. Gracias, Juan. Y el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. El domingo anterior se dieron las elecciones primarias en Argentina, un caso diferenciado de lo que se hace en Costa Rica, y es que en las elecciones primarias todos los partidos políticos escogen o ratifican a su candidato presidencial. Son dos meses antes de la campaña del día de las elecciones. En el caso de Argentina, el 22 de octubre será el día en que se defina si hay presidente en la primera ronda o si habrá una segunda ronda, conocido como balotaje, que se va a realizar en el mes de noviembre. Contanos, Juan, cuál fue el recuento de los hechos de la elección del domingo anterior. ¿Por qué fue tan importante y tan resonado en toda América Latina el resultado que se dio? Muchísimas gracias por la pregunta, Jonathan. Yo creo que lo que has dicho al comienzo del programa respecto a la importancia de ver otras experiencias en la región tiene impacto en Costa Rica y en todo el mundo, porque está plagada de fenómenos que son realmente globales. Lo que ha sucedido el domingo en la Argentina, este domingo pasado, 13 de agosto, es que se han dado, como bien dijiste, las PASO, que son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es obligatorio el voto en la Argentina, así que es una primaria en la que todos votan a cualquier candidato, aun cuando sea un candidato que no es de su propio partido. Y los independientes también pueden elegir a cualquier candidato. Así que algunas ofertas electorales tienen interna y otras no. Y eso también tiene que ver, para luego poder interpretar qué sucedió este domingo 13, hubo tres principales ofertas, dos con interna, es decir, con dos candidatos para elegir dentro del mismo partido o alianza, y uno, que fue el favorito finalmente, que fue sin interna. Es decir, compitió con el resto y se toma eso, pero no tuvo un candidato interno con quien competir, que fue Javier Milei. El resultado, que ha llamado muchísimo la atención y de alguna manera augura un cambio en la Argentina muy, muy de fondo, tiene que ver con que un emergente, que hace dos años fue elegido diputado nacional por primera vez en su vida, su primer cargo político, que se llama Javier Milei, que es un economista, logró formar un partido nuevo y logró sacar la mayoría de los votos de la elección primaria de la Argentina. Sacó un poquito más de 30% de votos y quedó primero respecto a las otras dos fuerzas políticas, que son Juntos por el Cambio, que quedó muy cerca, producto de la suma de los dos candidatos a la interna, en 28 puntos, y luego también muy cerca del segundo lugar quedó el representante de gobierno que ganó la interna, que es el actual ministro de Economía de la Argentina. Así que podemos hablar, cuando quieras de eso, profundizarlo, pero es un gran cambio para el país y augura todo tipo de conjeturas sobre qué va a ocurrir en el futuro. Mayoritariamente, Juan de Dios, estamos hablando de que los últimos 20 años, con la excepción de cuatro, estuvieron gobernados por el mismo tipo de partidos, la misma línea que es el kirchnerismo, y a partir de ahí se dio una construcción argentina y tal vez ideológicamente, no lo podrás explicar más a fondo, pero más tirado hacia la izquierda, de alguna forma, y las propuestas, el primer y segundo lugar, en partidos políticos del pasado domingo, más bien reflejan una intención del argentino de volcar el país hacia la derecha, centro-derecha o derecha liberal. ¿Y cómo se puede entender y por qué es tan importante este resultado en función de la historia de Argentina? Porque son 20 años que no se lo brinca a cualquiera muy fácilmente. Efectivamente, sí, sí, la Argentina después de, yo diría, desde mucho tiempo, mucho tiempo, ha sufrido todo tipo de interrupciones en su democracia y logró consolidar una democracia que está vigente, ya cumple 40 años, ahora el 10 de diciembre. O sea, en los últimos 40 años ha virado entre, digamos, izquierda y derecha y hubo este tipo de gobiernos de izquierda y derecha durante los primeros 20 años de esta nueva democracia de 40 años y, como bien dices, en los últimos 20 años ha gobernado una sola fuerza política que es el partido peronista, que ya tiene cierta tradición, heredado de Juan Domingo Perón, pero con unos líderes políticos que es el matrimonio Kirchner, uno de los cuales murió y fue presidente durante cuatro años Néstor Kirchner y la otra Cristina Fernández de Kirchner, que fue dos veces presidente de la nación y que ahora actualmente es vicepresidente. Es decir, en 16 años han gobernado, en 20 años han gobernado 16 años a través de cuatro gobiernos. El cuarto gobierno kirchnerista es el que termina el 10 de diciembre de este año. Bueno, ahora están intentando renovar, sería su quinto gobierno, pero sinceramente yo personalmente creo que eso no va a ocurrir y que un poco el resultado de la votación de la PASO de esta primaria ha sido básicamente un voto antigobierno, sin ninguna duda. Las otras fuerzas políticas representan más la centro-derecha o una derecha más bien de extremo. Javier Milei, el economista que ha sido el candidato con mayor cantidad de votos, ha sacado un 30%, como decía, representa una posición muy de extremo realmente, una propuesta verdaderamente absolutamente en contra del status quo y de, sí, podemos hablar de ello, de un cambio rotundo en la Argentina. Ha sido un voto un poco que tiene que ver con la bronca, con la frustración, con la decepción, un voto muy especial de los ciudadanos argentinos. Juntos por el Cambio gobernó cuatro años, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019. Bueno, no pudo renovar la presidencia al presidente Macri y es un partido que representa sin lugar a dudas la centro-derecha. ¿Cómo podemos entender ese giro? Estabas hablando de frustración, de algún tipo de sesgo de parte de los votantes, de los ciudadanos argentinos, a seguir con una línea de 20 años de una misma tendencia de trabajo. Pero tirarse totalmente al lado contrario, que es el de Milei, que fue el que ganó, el que tuvo más votos en las primarias, no significa que competían entre sí los partidos, pero que sí, a nivel de publicidad, a nivel de mercadeo, pues puede decir que sacó más votos que los demás. Pero es una propuesta muy extrema, me parece, de acuerdo a donde había venido trabajando el gobierno argentino. Efectivamente, Jonathan, yo creo que hay que dejar un poco que baje la espuma, como se suele decir, para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Algunos, sobre todo el candidato al oficialismo, en su discurso posterior a la elección, una vez conocidos los resultados, habló que, bueno, falta el segundo tiempo, dijo, y los penales, ¿no? Siendo consciente de las dificultades que tiene, de alguna manera, que, bueno, se puede ganar, todavía falta un segundo tiempo y penales. Pero lo cierto es que aquí hablamos de una especie de torneo, ¿no? De un partido, de un torneo de tres partidos, que son, en primer lugar, la PASO, que ya hemos transcurrido, luego la elección general, y seguramente haya segunda vuelta, o ballotage, como le llamamos en la Argentina. Esto va a ocurrir el 22 de octubre y el 19 de noviembre de este año. Es un partido nuevo el que se juega ahora, esa es mi opinión, y la de muchos analistas. Las primarias han demostrado en el pasado generar una reacción entre la primaria y la general, donde se producen ciertos cambios respecto al voto original de la primaria, con lo cual yo creo que es difícil proyectar los votos tal cual han ocurrido en la primaria en la Argentina, directamente en la general. Todavía hay mucha tela por cortar, sin embargo, tenemos una especie de exitismo que es muy lógico. La primera reacción por parte de los medios de comunicación y por parte, en general, de la sociedad argentina es tomar la elección, inclusive en el lenguaje se habla como si la elección, digamos, formal, válida, ya hubiese ocurrido, cosa que no ha ocurrido, y se habla en pasado como si esta elección ya hubiese definido el futuro de la Argentina. Es una primaria que su objetivo original es resolver la competencia interna de los partidos. Fue creada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en realidad como un instrumento para favorecer al gobierno, porque le permite al gobierno mirar qué es lo que ocurre en la realidad y no depender de meras encuestas que muchas veces realmente no terminan dándose siendo correctas respecto al resultado. La gente aquí efectivamente vota, pero no tiene validez excepto al interior de los partidos. Así que es una herramienta creada con este objeto y, bueno, favorece al gobierno, como también ahora, porque los gobiernos en general, al manejar las estructuras del Estado, sobre todo en un país como la Argentina, donde hay ciertas disfuncionalidades respecto del uso de fondos públicos y de estructuras públicas a los fines de la competencia electoral, obviamente, digamos, hay una chance de corregir qué es lo que ocurre. Sin embargo, desde mi punto de vista, eso difícilmente pase para el gobierno. Está muy, muy complicada la fuerza política del gobierno, pero sí podría haber diferencias respecto a los resultados de la primaria entre Javier Milei y Juntos por el Cambio, que ha resuelto una interna muy difícil, bastante feroz, muy competitiva y, bueno, ha resultado ganadora. Desde mi punto de vista, la más competitiva, no solo por los votos, sino por sus características personales de esa oferta política que es Patricia Bullrich, que es una persona con mucha historia política y con mucho carácter y con ideas bastante claras y que tiene un perfil que, desde el punto de vista de las ideas, no ya de la implementación y la forma como llevarlas a cabo, tiene cierta similitud con Javier Milei. Tres preguntas concretas, Juan de Dios. Número uno, Javier, a ver, el que gana las PASO normalmente puede ganar la primera, las elecciones presidenciales sin que eso signifique ganar la presidencia, pero sí podría quedar de primero nuevamente, número uno. Número dos, la ganadora de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, podría agrupar fácilmente los votos del candidato perdedor de las internas del partido o no necesariamente se garantiza esa suma de los votos para tener una identidad más partidera, más fuerte. Y número tres, ¿qué efectos negativos o positivos podría tener el candidato oficialista, actual ministro de Economía, como estás diciéndolo, con la noticia con la cual despierta Argentina, que fue el impacto del tipo de cambio del dólar, que vino a perjudicar mucho más la condición económica de los habitantes? Sí, muy, muy buenas preguntas, Jonathan. Con respecto a la primera, efectivamente, el 22 de octubre es la elección general. Para que un candidato gane allí y se convierta en presidente de la Argentina, necesita ganar por 45% de votos, no importa la diferencia con el segundo, o tiene que ganar por el 40% de votos y sacarle un 10% de diferencia a la segunda candidatura más votada, propuesta más votada. Con lo cual, difícilmente ocurra eso. Aquí lo que estamos viviendo es una elección partida en cuatro. ¿Por qué en cuatro? En cuatro partes prácticamente iguales, con diferencias muy, muy pequeñas de muy pocos votos, que son, obviamente, la oferta de Javier Milei, la oferta de Juntos por el Cambio, ahora en cabeza de Patricia Bullrich, la oferta del Partido de Gobierno, que es Unión por la Patria, que tiene en su cabeza, como decíamos, a Sergio Massa, el ministro de Economía, y luego lo que tenemos es la abstención, aquellos que no han ido a votar, y los que han votado en blanco, que es, digamos, otra cuarta parte de los votantes registrados y que tienen capacidad para votar. Así que es una... Todos dicen en la Argentina, esta es una elección de pisos, porque quien logre el piso más alto es el que entra en la segunda vuelta para ir luego, sí, a la elección definitiva. Van solamente dos, los dos más votados, el 22 de octubre, van a ir al balotaje a la segunda vuelta, y de allí, sí, se divide el voto prácticamente entre dos candidatos, y ahí generalmente hay un alto nivel de votación en el balotaje, y de allí va a surgir el futuro presidente. Con respecto a qué va a ocurrir con los votos, cómo se pueden proyectar, bueno, allí está el gran misterio, y allí está también el gran desafío de las fuerzas políticas ahora, en estos casi 60 días, un poco menos, de cómo, de alguna manera, algunos hablan de reinventarse, otros de hacer ajustes en cuanto a su perfil, en cuanto a sus propuestas para el electorado. Bueno, Javier Milei, lo que seguramente haga, y de alguna manera está haciendo, es profundizando su mensaje, que tiene un foco, yo diría, y esto es muy importante, más allá de las propuestas concretas, en un concepto que creo que ha pregnado mucho en la sociedad argentina, que es el de casta. Ese concepto de casta, que significa un grupo de personas privilegiadas, con derechos distintos a los demás, y bueno, él habla del sistema político como una casta, señalando que esa casta, en realidad lo que hace es decir que defiende los intereses del pueblo, de la gente, del país, pero básicamente, permanentemente alimenta un estatus quo que los vuelve justamente eso, una casta, un grupo de privilegiados, y habla de ese modo, de manera generalizada, y al tener, obviamente, la ventaja competitiva de ser un político nuevo, un emergente, digamos que cierra bastante su propuesta desde ese punto de vista. Igual, hay que tener en cuenta que ese mismo pensamiento lo planteó Juntos por el Cambio, de hecho, por eso se llamaba Cambiemos, originalmente, la alianza política, estuvo cuatro años en el gobierno, se llama ahora Juntos por el Cambio, pero tiene un foco muy muy fuerte en la cuestión del cambio. Yo creo que ahí coinciden, coinciden, perdón, Javier Milei con Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, sin lugar a dudas, representa la vocación de cambio mucho más que su competidor, Horacio López Larreta, que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que por allí sale también la cuestión, así que la competencia vinculada al cambio, justamente, que tal vez ese es el dato más importante, ha sacado más del 60% de votos en la Argentina, y ese es el gran, lo que se ve como lo realmente revolucionario. Lo que sucede es que no ha sido Juntos por el Cambio, sino Juntos por el Cambio, compartiendo no solamente los votos, sino sacando más votos esta nueva propuesta de Javier Milei. Del otro lado queda el gobierno, con realmente un tercio, ha perdido muchísimos votos, más de 7 millones de votos, ha perdido el oficialismo, gran parte de esos votos se fueron a Javier Milei, en realidad, Juntos por el Cambio, perdió más o menos 2 millones y pico de votos, pero bueno, el gran perdedor es claramente el gobierno. Y luego, hay también una diferencia importante en los grupos de izquierda, radicalizados hacia la izquierda, o sea, todavía más hacia la izquierda obviamente que el gobierno, y han sacado muy muy pocos votos, realmente es increíble cómo la ola de centro-derecha ha prácticamente exterminado las propuestas de centro-izquierda y de izquierda, y obviamente ha votado fuertemente al gobierno. Con respecto a la economía, sí, la economía, yo creo que desde mi punto de vista hay que ver las proyecciones, todavía no tenemos encuestas pospaso para analizar el voto, pero lo que está claro es que en el caso de Javier Milei el voto es desde los pobres, desde las personas con mayor holgura en términos económicos, clase media, empresarios han votado a Javier Milei muy exitosos, es un voto realmente transversal en términos de grupos socioeconómicos, lo mismo en términos etarios, lo han votado los jóvenes, siempre se decía que los jóvenes únicamente eran quienes eran su principal base electoral, pero no es cierto, lo han votado también personas no solo de mediana edad, sino también personas de mucha edad, gente increíble, es un voto realmente bronca y un voto para transmitir un mensaje a la clase política. Así que bueno, lo que tenemos es que la economía se ha deteriorado aún más, una cosa bastante extraña, el momento que eligió el ministro de Economía que prácticamente está gobernando el país porque nuestro presidente de la Argentina no tiene actuación pública, directamente no tiene actuación pública, no habla con la gente ni a través de los medios de comunicación ni tampoco como actos de gobierno, ha disminuido enormemente su actuación como presidente, es un presidente ausente realmente, así que el hombre fuerte quien está representando al gobierno en su totalidad es el ministro de Economía Sergio Massa y decidió inmediatamente después de la elección paso generar una devaluación del 22% del dólar oficial porque en la Argentina tenemos dólar oficial, tenemos un dólar que se denomina blue o paralelo y luego tenemos una serie de tipos de dólares diferentes para poder atender distintas situaciones dentro del país, la verdad que es caótica la situación económica y financiera del país, social, institucional, el país está en una crisis muy muy profunda y bueno, esto tiene una afectación directa en la calidad de vida de la gente, genera pobres todos los días la Argentina con su alta inflación, con la devaluación que es realmente brutal y bueno, yo creo que esto va a afectar sin duda a Sergio Massa y a la, pese a haber hecho una pésima elección, la peor en la historia del peronismo, desde mi punto de vista por el estado de la economía y las proyecciones creo que todavía pueden hacer una elección peor eso es algo que increíblemente afectaría a Juntos por el Cambio porque la mala muy muy mala elección de Sergio Massa podría llevar algunos más votos a Milay, a Javier Milay increíblemente así que porque la mayoría de los votos que ha logrado Milay provienen del peronismo kirchnerismo si bien también tiene votos de Juntos por el Cambio así que la situación es brutal lo bueno de la Argentina es que tenemos elecciones hace 40 años y que las elecciones son consideradas elecciones transparentes y que se llevan adelante con digamos desde ese punto de vista con todo el arte de las elecciones no ha habido impugnaciones de fraude si Javier Milay ha dicho que por falta de fiscales podría haber logrado más votos tal vez haya tenido algún tipo de pérdida de votos pero no lo puede probar ni podemos saber realmente si eso ha ocurrido o no pero las elecciones funcionan y por eso yo creo que la gente siempre tiene esperanza y por eso un poco las quejas de la gente el enojo la frustración se da de un modo pacífico que creo que es lo que debe mantener la Argentina y bueno veremos ahora qué ocurre pero hay una gran expectativa de cambio y creo que ese es el dato del día ¿Cuál es el cuál es la proyección para el balotaje? ¿Cuáles son las ofertas que ven ustedes como analistas y como académicos que pueda llegar a esa segunda ronda o lo que ya denominó Massa los penales de esta elección? Sí vuelvo a decir que Massa habló de penales y de segundo tiempo porque a él le gustaría que fuese esto un solo partido pero al ser un partido distinto hay que ver qué ocurre porque ahí hay tiempo para pensar para cambiar algún jugador para hasta reinventarse como están hablando los candidatos las proyecciones obviamente son tres candidatos así que las opciones son Millet contra Massa Millet contra Patricia Bullrich o Patricia Bullrich con Sergio Massa ¿no? La realidad es que hay que ver básicamente ahora en la general el 22 de octubre quién se queda afuera esa sería la apuesta hay una hay distintos análisis con respecto a esto obviamente está muy cetrado y es una pregunta que habías hecho antes y no te contesté con respecto al voto de la interna dentro de Juntos por el Cambio el voto se dividió un casi 28 y medio por ciento para Patricia Bullrich y un para Horacio Rodríguez Larreta que sacó perdón Patricia Bullrich sacó 4 millones 22 mil votos y Horacio Rodríguez Larreta sacó 2 millones 675 mil votos y entre ambos sumaron casi 7 millones de votos que hacen al 28 y pico por ciento contra 7 millones de votos que sacó Javier Milley con un 30% fíjate que la diferencia entre ambos es de no más de 300 mil votos pero Patricia Bullrich no sacó todos los votos obviamente ganó y creo que es muy exitosa y ha quedado un poco tapada la excelente elección de Patricia Bullrich por el éxito de Javier Milley pero hizo una muy buena elección porque Patricia Bullrich hizo una elección desde un lugar sin dinero muy austera la campaña y Horacio Rodríguez Larreta realmente es digamos hoy representa al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tenía todos los recursos para aplicar a la elección así que ganó quien no representaba una fuerza política interna digamos con mucha capacidad económica realmente con mucha capacidad para influir en el voto entonces muchos se preguntan qué va a suceder con los votos de Rodríguez Larreta si se van automáticamente que habías preguntado vos a reproducir la van a votar a Patricia Bullrich o no bueno allí hay una duda yo creo que ha hecho muy bien Patricia Bullrich en unificar y pedir la unificación de Juntos por el Cambio obviamente Juntos por el Cambio siempre fue una coalición de partidos con que son tres básicamente liderados por el PRO que es lo que representa Patricia Bullrich que es de centro-derecha luego está el radicalismo y luego está la coalición cívica que tienen unos perfiles que no son exactamente el del PRO que es el que lidera el espacio pero bueno lo que representaba Rodríguez Larreta era un poco la moderación para Juntos por el Cambio Patricia Bullrich representa un cambio más profundo más cercano digamos al planteo Javier Milei con respecto a la cuestión de la casta de cambiar la política de tener un gobierno austero honesto de lograr impacto de bueno un poco de correr ciertas ciertos falsos paradigmas que ha utilizado mucho el peronismo kirchnerismo en la Argentina en estos últimos 16 años que es hablar de lo público ¿no? de la educación pública la salud pública el transporte público de la provisión de básicamente todas las actividades funciones y misiones y servicios públicos etcétera a través del Estado y lo cierto es que un poco lo que se plantea hoy la sociedad ya no importa quién preste estos servicios sino simplemente que se presten en forma universal para todos de calidad y bueno y accesibles ¿no? que sean accesibles para la gente han fracasado hoy en la Argentina quiero transmitirte porque un poco explica el voto a favor de Milei y de Juntos por el Cambio y particularmente de Patricia Bullrich que ganó la interna hoy la Argentina es muy lógico el voto la gente hay mucho enojo por ejemplo del gobierno mucho enojo y lo transmiten abiertamente contra la gente por el modo que votó la gente ha votado realmente en forma muy inteligente porque hoy en la Argentina y ya no es una cuestión no solo de pobres sino también de clase media y muchos han caído en la pobreza la educación pública la salud pública el transporte público la seguridad pública sobre todo es un tema importante también aquí en la Argentina lamentablemente cualquiera uno mira cualquier ciudadano que tiene algún logra una mejora en sus ingresos va a lo privado es increíble increíble porque la gente pobre consigue mejorar sus ingresos y manda a sus hijos los cambia de la escuela pública a la privada la salud lo mismo de la pública a la privada con la seguridad contratan se mudan a lugares donde hay seguridad privada entonces es una crisis realmente clarísima otra vez la Argentina ha vuelto a reproducir el Estado de Bienestar un Estado de Bienestar que hace aguas por todos lados que realmente no funciona y que ha generado corporativismo también entonces está en manos el manejo de las distintas áreas del Estado estatales está en manos de corporaciones muy poderosas y contra eso ha votado la gente claramente estamos en el programa Red Democrática transmitiendo en directo desde Buenos Aires Argentina con Juan de Dios Cincunegui que es parte de la Universidad Austral la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral de Argentina para analizar cómo fue que sucedió o qué fue lo que llevó a generar el resultado el pasado domingo donde los centro derecha y la derecha liberal le ganan por bastante cantidad de votos aunque porcentualmente no es muy distante a el candidato oficialista y ahora estamos proyectando qué son cuáles son los pasos a seguir en estos pocos pocas semanas dos meses que nos separan de las elecciones primarias o las elecciones más bien de primera ronda en donde ya se va a elegir o al presidente o al a los dos representantes que van a el mes de noviembre a las elecciones ya del balotaje Juan de Dios aquí nos nos ha llamado muchísimo la atención en el país que lo que se habla en el oficialismo de parte de masa y su equipo de trabajo es básicamente resumido en el en el efecto del dólar y en un efecto de la sociedad a nivel socioeconómico muy fuerte en donde se baja mucho la calidad de vida en donde hay como vos decías ahora un enojo por la la votación que se realizó y también llama muchísimo la atención el efecto tan férreo en lo cual ha conversado o han hablado a los medios de comunicación los dos otros candidatos ¿cuáles son los caminos que se van a seguir? estabas hablando que hay que dar tiempo al reacomodo a la reinvención pero lo cierto del caso es que no hay tiempo son escasas siete o ocho semanas para ya generar una nueva votación y los cambios y los cambios que hay que hacer son muy contundentes y rápidos ¿cuáles son los que se avecinan que puedes ver en las tres tendencias? Sí, perfecto muy buena la pregunta en términos de perfiles electorales coincido contigo no hay tiempo sin embargo puede haber algunos perfilamientos que puedo pasar a explicar en primer lugar bueno con respecto al candidato del oficialismo Sergio Massa lo primero que tiene inclusive ya le han pedido públicamente dentro de su misma fuerza política que renuncie como ministro de economía cosa que no está dispuesto a hacer porque además nadie sabe cuál puede ser el efecto de la renuncia del hombre fuerte de gobierno que vuelvo a decir prácticamente reemplaza al propio presidente así que su renuncia nadie conoce ni puede saber de antemano qué efecto tendría por más que ponga un ministro de economía dentro de alguna persona de su equipo igual ya se está hablando de candidatos para reemplazarlos pero bueno por supuesto por más un poco lo llaman como una especie de mago porque es increíble que todavía esté bueno es muy difícil escuchar a un ministro de economía candidato a la presidencia con un país con una economía destruida y que va a ir empeorando cada vez más de aquí a diciembre entonces es una contradicción muy grande pero bueno la verdad es posible que aceleren el asistencialismo a los más necesitados para poder influenciar el voto siempre lo han hecho claramente es populista el gobierno del kirchnerismo lo ha sido desde su nacimiento además ha sido un gobierno de confrontación poniendo digamos a la gente directamente en contra es como el enemigo el opositor y sí claramente justamente antes de las elecciones hubo aumento de salarios del sector público aumento de jubilaciones obviamente aumento de planes sociales bueno esto es recurrente en esta fuerza política pero bueno aparentemente no sería suficiente para el nivel de crisis y la época de cambio que vive la Argentina tan profunda pero bueno lo que decía es yo creo que tiene muy complicado Sergio Massa si bien algunos todavía creen que Sergio Massa puede ser presidente se ve sobre todo esta ilusión en el establishment no solamente dentro del propio partido se llama ahora Unidos por la Patria pero era el frente de todos o frente para la victoria porque ha ido cambiando los nombres en función de las elecciones pero además en muchos empresarios por ejemplo ni hablar sindicatos todo lo que representa un poco el corporativismo apoyarían a Sergio Massa es un poco porque el cambio de status quo también le genera un poco de incertidumbre así que pero bueno yo creo realmente que va a ir deteriorándose la economía y no hay forma de que no se traslade la sensación del votante respecto a la economía al voto así que allí hay algo que muchos analistas creen que Sergio Massa todavía tiene opciones yo lo veo sinceramente muy dudoso hacen una aritmética está muy basada en el resultado de la PASO y que tiene que ver casi con traspolar los votos de la PASO y ver de dónde saca votos Sergio Massa creyendo que puede sacarle votos a Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta captando votos también de los que no han votado aún y con eso mejorar también hubo mucho corte de boleta y muchos los digamos los propios jefes locales a nivel provincial y municipal le han cortado boleta esto significa que han elegido la gente han fomentado que la gente los vote a ellos pero que no vote como candidato a Sergio Massa porque justamente como ministro de economía etcétera es resistido por gran parte de la población argentina así que ese veremos que hace Sergio Massa seguramente veamos más populismo más medidas que tengan que ver con generar beneficios digamos en lo inmediato para tratar de convencer pero difícilmente difícilmente lo logré luego tenemos a Patricia Patricia Bullrich Patricia Bullrich para mí tiene el mejor de los activos en un sentido si uno mira los tres candidatos y la gente pensara más allá del día de la votación sino en el futuro es decir qué va a ocurrir en el gobierno creo que ahí tiene el mejor activo Patricia Bullrich Patricia Bullrich es una especie de de Angela Merkel por decirlo de alguna manera es una persona con firmeza es una persona honesta austera tiene una historia interesante y es una persona con voluntad férrea no es vista como una persona débil sino todo lo contrario fue ministra de seguridad fue ministra de seguridad fue ministra de trabajo ya se han enfrentado a las corporaciones y bueno tiene en ese sentido una historia muy rica y creo que representa de alguna manera lograr un cambio muy profundo pero con una institucionalidad tratando de captar y obviamente que la beneficia a Patricia Bullrich que esté el voto de los votantes de Milley porque en realidad eso genera inclusive dentro del futuro congreso que va a ser muy importante el poder legislativo genera un voto de centro derecha que es como comenzamos esta conversación lo más amplio posible casi inédito para la historia argentina realmente se daría si ganara Javier Milley y Patricia Bullrich o Patricia Bullrich y Javier Milley llegaran al ballotage se daría un voto prácticamente yo diría enorme de un prácticamente todo el mundo tendría que elegir entre dos opciones después los que no como no tendrían candidatos podrán votar en blanco o podrán pero sería la mayoría del voto quedaría dentro de la centro derecha si fueran ellos dos los candidatos al ballotage obviamente lo que representa en ese momento la diferencia con Milley es que Patricia Bullrich digamos tiene un aplomo y un perfil más de digamos de diría de algo mucho más previsible y de mucha certidumbre el caso de Javier Milley representa claramente una especie de de martillo de hecho él representa con una motosierra diciendo bueno nosotros venimos a cortar todo vamos a destruir un estado que no sirve vamos a dejarlo lo más pequeño posible vamos a romper absolutamente vamos a hacer desaparecer el banco central de la república argentina de vuelta con el mismo concepto que el concepto es el mismo de Patricia Bullrich respecto de el problema es la casta política donde hay políticos y donde hay administración pública con cierto control o influencia de los políticos no sirve y hay que romperlo la diferencia es que no le echa la culpa a las instituciones Patricia Bullrich le echa la culpa dice si esto se ha hecho mal pero no porque las instituciones necesariamente sean las culpables sino que porque podrán necesitar ajustes obviamente pero el problema es del modo como se ha permitido digamos un abuso y una utilización espuria de las instituciones el caso de Javier Milley es casi una refundación del país y un estado que pretende destruirlo a pedazos y dejarlo muy pequeño y tratar de generar un gobierno desde allí pero bueno lo interesante de ambos es que ambos representan un cambio muy profundo y creo que es un gran aporte al país tener esta vocación de cambio y que la gente pueda votar por candidato al cambio yo creo que igual la certidumbre es importante la experiencia es importante Javier Milley no tiene experiencia es una persona que ha hecho una carrera meteórica hace dos años nunca había tenido un cargo ni político pero no digo político por el ejercicio de la política ni siquiera de administración pública es decir es una persona que no conoce claramente el estado ha sido elegido diputado nacional y ahora podría llegar a ser presidente de la nación es bastante disfuncional esa carrera pero bueno lo que sí genera es muchísima incertidumbre en el caso de Bullrich es una persona que en realidad empezó a militar a los 15 años viene de una familia muy importante de la Argentina de dos familias Bullrich y Pueyrredón tienen mucha tradición pero bueno en su juventud ha sido que yo creo que es algo bueno no negativo parte de la juventud peronista de los años violentos obviamente de la Argentina que fueron muy muy malos pero luego se exilió del país y regresó diciendo fue un gran error esos jóvenes que creían que las cosas se podían cambiar con la violencia y que en definitiva eran antidemocráticos porque levantaban banderas que se vincularon a los derechos humanos etcétera pero querer cambiar las cosas a la fuerza y bueno se volvió una gran demócrata y además tiene características muy personales porque más de un partido creo que tiene atributos que tienen que ver con su liderazgo y su personalidad veremos qué ocurre en mi opinión seguramente la elección quede está todo muy complejo las diferencias son es un partido muy difícil casi diría perdón que hable del fútbol del partido de Argentina con Francia en la final del mundial los desafíos son enormes pero yo creo que seguramente van a quedar las opciones del cambio para el balotage que son las de Javier Milley y la de Patricia Bullrich Patricia Bullrich y Javier Milley seguramente para mí porque cada vez va a estar más deteriorada la economía argentina la situación social muy grave el oficialismo va a perder estruendosamente estas dos propuestas la de Milley y la de Bullrich tendrían equipo para poder poner en todos los ministerios y dirigir el país bueno obviamente quien más equipos tiene es Juntos por el Cambio tiene porque en realidad es una coalición de tres partidos además han convocado a independientes bueno sí sí definitivamente hay recursos allí técnicos y políticos además institucionales muy muy fuertes en el caso de Javier Milley no obviamente sin duda debería inmediatamente si le tocara ganar hacer acuerdos inmediatamente porque además no tiene la capacidad ni siquiera por más que haga una buena elección y repita o mejore lo que ha sucedido en la PASO el pasado domingo por ejemplo conseguiría ocho senadores de setenta y dos unos cuarenta diputados doscientos cincuenta y siete es decir estaría en minoría y obviamente con quién va a hacer una alianza no va a hacer una alianza con el partido que ha gobernado dieciséis años la Argentina y que representa y ha generado la mayor vocación de cambio que le ha generado justamente el kirchnerismo así que yo creo que Javier Milley sin embargo tiene dos o tres figuras que lo han ayudado porque él como economista es autosuficiente pero tiene por ejemplo Carlos Rodríguez que es de la época de Menem un viceministro de economía que es un economista brillante obviamente que ya estuvo en la época de Menem por ejemplo Diana Montino que es también otra economista muy muy buena tiene algunas personas interesantes en su equipo ahora para poder cumplir tener toda la gente para todas las áreas del Estado no definitivamente no creo que Javier Milley lo tenga pero vuelvo a decir supongo que en el caso de ganar haría una gran convocatoria de todos modos vuelvo a repetir Javier Milley significa una gran incertidumbre es casi impredecible lo que va a ocurrir y bueno por ese motivo sería como yo siempre digo un país como la Argentina casi 50 millones de habitantes el octavo país del mundo en tamaño la riqueza que tiene la Argentina no solo para sí misma sino para la región y sobre todo para el mundo la verdad que Argentina necesita ser un país previsible generar confianza ser serio orden por eso creo que el activo de Patricia Bullrich tiene que ver con eso es un país muy importante como todos los países son importantes pero creo que la Argentina se merece orden obviamente y progreso veremos que ocurre Juan vamos a hacer en los últimos minutos los últimos 8 minutos del programa un ejercicio de modelos de votación si en el sin la primera ronda el próximo 22 de octubre nadie ganara y tuviesen que ir a un balotaje los votos del oficialismo ¿a quién se irían si los dos del balotaje serían Bullrich y Milley? bueno ahí eso eso es muy interesante bueno en primer lugar están hay que distinguir entre los militantes políticos que son aquellos que son aquellos a los cuales pertenecen digamos de alguna manera o tienen dependencia porque están dentro del Estado estamos hablando de 16 años ¿no? del partido de gobierno o son militantes políticos o sea tienen la vocación de prácticamente como en el ejército ¿no? de ser soldados y sobre todo es muy disciplinado el peronismo y trabaja con esa metodología es mucho menos por ejemplo junto con el cambio ahora si uno habla de la gente es diferente entonces los militantes pueden ser enviados inclusive a votar ya ocurrió en esta elección de la PASO ahora podemos hablar de eso en algunas internas de Juntos por el Cambio porque al ser abiertas hay votantes que van y les dicen vayan y votan esto y votan no porque el voto es libre etcétera sino que votan por una instrucción partidaria y eso podría pasar y le conviene y esto ya se ha dicho abiertamente a el actual oficialismo votar y que el presidente sea mi ley justamente por su debilidad le conviene por su debilidad porque si fracasara mi ley podría más rápidamente volver al gobierno ante un caos y una crisis como ha tenido la Argentina pasó con por ejemplo el presidente Fernando de la Rúa que gobernó solo dos años en el 2001-2002 y sus votantes y bueno volvió obviamente el bueno fue el emergente del kirchnerismo ¿no? fue el emergente del kirchnerismo el desastre del 2001-2002 así que bueno esos votantes un porcentaje podrían ir a a mi ley del frente de todos y yo creo que otros votantes no militantes un porcentaje de esos votos podrían ir a a Bullrich sí 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 porque hay muchos que tienen mucho que tienen temor a mi ley ¿no? pensemos que justamente el partido de gobierno es un partido que se basa sobre todo en las estructuras en el corporativismo eso significa sobre todo en las estructuras estatales donde Argentina tiene un nivel altísimo de empleo público altísimo a nivel nacional y en las provincias ¿no? llegamos casi a cuatro millones y pico de empleos públicos ¿no? porque la gente depende del estado y por otro lado en las provincias hay hasta provincias con el 70% de empleo público ¿no? imagínense y eso es todo aparato estatal así que esa gente por mucha de esa gente que no es militante férrea le dicen votar por mi ley que justamente la propuesta es digamos suprimir el gobierno no lo van a hacer no lo van a hacer así que eso que dicen que los votantes del frente de todo de ahora unión por la patria votarían por por Javier Milley yo creo que ese voto en todo caso se dividirá pero no creo que sea un voto que vaya a Milley yo creo que la mayoría iría a a Bullrich ¿no? porque Bullrich representa yo no diría ni siquiera moderada no es moderada Bullrich pero representa una cambios más institucionales esa es la diferencia con Milley Milley plantea un cambio pero un poco como dice motosierra ¿no? y por allí quito instituciones claro sí sí por allí Mauricio Macri dijo algo ayer que un poco no sé si se interpretó bien y no simplemente lo digo porque fue inteligente lo que dijo que tal vez no alcanza con una motosierra sino que cualquier cambio va a necesitar una caja de herramientas bastante compleja no es fácil cambiar de estado de bienestar a un estado inteligente en su verdadera dimensión que logre los objetivos de prestar servicios de excelencia y ejercicio de funciones correctamente ¿no? eso implica combatir la corrupción bueno obviamente el tema de la la burocracia estatal pero que hace un mal trabajo el profesionalismo etcétera así que bueno ahí parte de los votos se dividirían pero después también está ese 30% de votos de votos que no han que se han abstenido de votar y aquí viene algo importante en el caso de Juntos por el Cambio si uno toma lo que ocurrió en la elección del 2019 cuando se hizo la paso y después la diferencia con la elección general recuperó 10 puntos juntos por el cambio ¿qué quiere decir? que si se diera si uno también transpolara eso hoy hubiese sacado sacaría un mínimo 38% si mantiene los votos de los Rodríguez Larreta Bullrich que sería estar unidos que es lo que están trabajando más la mejora de los votos con respecto a los que no han ido a votar subió 10% de votos 10% de votos de un 30% de abstención de gente que no va a votar pero la realidad que es de ese 30% uno puede aspirar a que vote el 15% la mitad porque siempre hay un porcentaje de gente que no vota por distintas circunstancias así que digo podemos seguir con el ejercicio pero la categoría 1 que son los votantes del oficialismo hoy ¿cuántos irían divididos? ¿cuántos irían divididos? podemos decir divididos pero desde mi punto de vista irían más a Bullrich que a Milley porque Milley representa para los votantes de Unión por la Patria que no son militantes representa el horror o sea para ellos es el fin de todo de todo del trabajo exacto yo creo que es un voto un voto horror que va a votar por Bullrich mi opinión y en el caso de que Massa logre ir al balotaje con cualquiera de los otros dos me parece que lo más lógico me podrías confirmar es que el que quede fuera le sume al de la derecha o derecha liberal que quede adentro y no que se vaya con el oficialismo haciendo que el que quede en el balotaje prácticamente gane las elecciones exactamente yo creo que el que logre pasarla a paso por eso es una elección de piso si fuese Sergio Massa yo creo que gana o Bullrich o o Millez el que quede de ellos dos si la hipótesis sería que pasan la segunda vuelta con Massa ojo Massa es un ha sido muy inteligente el oficialismo porque Massa es un candidato tiene un perfil de centro-derecha sobre todo en materia de seguridad en materia de seguridad ha desarrollado un perfil de ese tipo pero está muy complicado porque no es Massa todo el mundo entiende que es Massa con todo lo que tiene alrededor y esa cosa de 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 truco que hace Cristina Fernández de Kirchner como hizo con Alberto Fernández y ahora con Sergio Massa no creo que le funcione Massa es un Massa rodeado por el populismo del kirchnerismo en tres minutos que es lo que nos queda del programa Juan que le que le espera Argentina Argentina está sumida en la pobreza en una alta inflación en mucha desigualdad en educación con problemas el la pintura de lo que es ahorita Argentina es bastante sensible que le espera con esta elección cuál es la proyección que ustedes están viendo yo creo que la Argentina tiene un potencial gigantesco que la Argentina está en en la puerta de un proceso extraordinariamente positivo por esto que decía si uno une el voto de centro derecha es mayoritario y se podrían llevar adelante las reformas que el país necesita Argentina es un país que se recupera muy rápidamente es una sociedad muy muy atípica por ejemplo ahora cualquiera que venga a la Argentina va a haber un consumo récord porque la gente como no puede ahorrar lo que hace es gastar es una sociedad muy particular la Argentina gastar pero Argentina está bárbaro cuando va a la gente la gente gasta porque dice no puedo tener dinero porque es muy difícil el acceso al dólar al día siguiente la devaluación puede ser mayor y pierde el valor de lo que tiene exactamente así que no la Argentina está desde mi punto de vista en las puertas de un cambio rotundo que necesita y bueno el tema es que hay mucha incertidumbre con el caso de Milley como candidato sobre todo si va a poder sostenerse por el tipo de reformas que quiere hacer y con cierta debilidad porque la gente puede votarlo pero como vuelvo a decir es un partido nuevo y que no tiene muy baja representatividad en el Congreso va a tener que hacer alianzas el caso de Bullrich es un poco más esperanzador porque como vuelvo a decir lo haría dentro de la institucionalidad sería así estrepitoso para la Argentina muy malo digamos la continuidad del actual gobierno que claramente ha fracasado pero bueno yo estoy muy esperanzado y hay muchos argentinos esperanzados con esta elección paso que ha sido derrotado el gobierno duramente Juan de Dios muchísimas gracias y esperamos en la semana posterior al 22 de octubre volver a conversar para ver cuál es el estado de situación electoral presidencial y del futuro de un gran pueblo como es el argentino muchísimas gracias Jonathan y todos mis respetos a Costa Rica un país de paz una verdadera luz para la región que siempre Costa Rica es un ejemplo para todos en términos de paz y de biodiversidad de muchísimos valores muy 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 importantes para todos igual le espera el proceso de incorporación a la OCDE Argentina que ojalá el siguiente gobierno lo empuje para poder lograrlo si cualquiera de las opciones centro derecha va a apostar a la OCDE sobre todo Patricia Ulrich ya están trabajando fuerte los equipos juntos por el cambio muchas gracias perfecto muchísimas gracias Juan y muchas gracias a todos los que han estado en sintonía en la 89.1 FM en todo Costa Rica en unos minutos va a estar el programa ya disponible en el canal de YouTube de Red Democrática para que lo puedan compartir a todo el que usted quiera muchísimas gracias y hasta mañana esto ha sido todo por hoy en Red Democrática